Señoras y señores, vamos a ver el momento que hoy, eso fue hace un ratito, en que Shirley Vera Barreto es sentenciada a 124 años de cárcel por el asesinato de su esposo, el exteniente de la policía, Alvin Quiñones, que lo ven en pantalla en paz de cáncer, el día de hoy. Vamos a ver este momento de la sentencia allá en el tribunal. Adelante con el video, soy director. 2021G 0019, por violación al artículo 6.05, el tribunal la sentencia a una pena de 10 años agravada por disposición del mismo articulado de la ley, para un total de 20 años a ser cumplido en una institución penal. En el caso ALA 2021G 0020, por violación al artículo 6.14, el tribunal le impone una pena de 5 años a ser cumplidas en una institución penal. Las penas impuestas por los delitos 6.05 y 6.14 se cumplirán de forma consecutiva entre sí y consecutiva a la pena impuesta por violación al artículo 93A del Código Penal, para un total de 124 años de prisión a cumplirse precisamente en una institución penal. Se ordena que se abone el tiempo que ha sido mantenida en custodia preventiva. El tribunal va a imponer, en todos los casos, la pena especial. Si no pagase esa pena, se convertiría a un día de cárcel por cada 50 horas que usted debe pagar, que también serían consecutivos y se añadirían a la pena que se está dictando en la mañana de hoy. Se ordena la cancelación de la fianza, que fue impuesta, que fue impuesta, si fue prestada por una compañía privada, se ordena la devolución, si fue prestada por una persona particular, entiendo que en el caso de la señora se liberaba de toda la persona, una compañía, entonces se ordena la cancelación de la misma. ¿Algo más? Fiscal, jugada.